¡Soy Sergio Moreno, tengo 20 años, estudio empresariales en Bilbao y formo parte del cuerpo técnico del primer equipo de Sustentos! Y además del cuerpo técnico de la Selección Española Absoluta, Sergio. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Eres muy joven, pero tienes una proyección inmensa y con experiencia, porque venís de participar en el europeo con una quinta plaza que no sé si sabe a poco. Bueno, tenemos la espinita de que podíamos haber optado a medalla, pero aún así hemos optado a jugar el Mundial el año que viene en Hamburgo, por lo que nos hemos requisitos con el trabajo desrealizado. Oye, como un chaval tan joven como tú, se mete a entrenador tan joven y llega ya, pues eso, al cuerpo técnico de la Selección Española. Cuéntanos un poco más de esa progresión. Bueno, realmente es porque me gustó este deporte y como no tenía opción, porque todavía no admiten cincos de jugar en silla, pues fui aprendiendo poco a poco. Me dieron la opción de entrar como ayudante entrenador aquí en Susana y luego, pues Artacho me dio la oportunidad de aprender un poco más entrando en el cuerpo técnico de la Absoluta y hasta ahora. Curioso, porque tú no tienes ninguna discapacidad. No, no. Me decías, lo de jugar de cinco hay quien no lo sabe, pero en otros países sí que se permite jugar, ¿no? Eso significa una puntuación muy alta, ¿no? Eso es la puntuación más alta. Con discapacidad la más alta sería el cuatro y medio y el cinco serían las personas que tienen movilidad absoluta. Y hay ligas como la alemana o la polaca que en la liga nacional sí que la admiten. Luego en internacional, Suic está reglamentado según las reglas internacionales y no pueden jugar cincos, pero en esas liga internacionales sí. ¿Tú crees que sería un pasito adelante en España? Sí, porque al final creo que es una parte importante de la integración, porque si en este deporte no admites jugadores que no tienen discapacidad, lo estás convirtiendo en otro gueto al final. Entonces creo que abrir las puertas y así como hay entrenadores que van en silla, que entrenan a normal, y entrenadores de normal que entrenan a silla, como puede ser mi caso, creo que es importante que pueda haber jugadores que no tengan nada y puedan jugar en silla, aunque esté bajo unas normas más estrictas que las normales. Sí, sin duda es la máxima expresión de la inclusión, que es lo que se persigue en definitiva, ¿no? Sí, al final es lo que digo, que no puedes generar un gueto de algo en lo que quieres meter la inclusión. Si quieres que los veamos como gente normal, bueno, porque son gente normal, al final es algo, una manera de interactuar y que todos seamos iguales, porque yo me siento en una silla y soy igual que ellos, tenga la lesión que tenga. ¿Por qué te ha atraído tanto este deporte y no otros? Sí que me han atraído otros deportes, pero este tiene algo especial, la relación que hay con la gente, el ambiente que hay en los campeonatos es diferente. Además de que la complejidad técnica que tiene también por la introducción del factor espacio me parece interesante y de momento tengo intención de quedarme en este deporte. Gracias, Sergio. Nada, a ti. Gracias. Gracias. Gracias.